Ven, 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 baila ahora Este ritmo charanga con posa no va Ven, 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 baila ahora Este ritmo charanga con posa no va Ven, 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 baila ahora Este ritmo charanga con posa no va Ven, 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 baila ahora Este ritmo charanga con posa no va Baila charanga con posa no va Esa flota, caballero Baila charanga con posa no va Baila charanga con posa no va Que rico, que rico y que bonito Y salsa con posa no va Baila charanga con posa no va Con charanga y bolsa yo traigo ahora Un ritmo para la nueva hora Baila charanga con posa no va Posa no va es mi mirada Posa no va es mi sentir Baila charanga con posa no va Con rampa y la basta yo canto ahora Oye, ven y tumba mi ola Baila charanga con posa no va A ver si te gusta mi charanga con posa no va Te lo digo a ti ahora Ahora Música 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 Baila charanga con posa no va Y vuelve otra vez Baila charanga con posa no va Baila charanga con posa no va Charanga pati 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 Charanga a mi me hace feliz Baila charanga con posa no va Que rica que esta mi salsa Caballero Oye mi salsa Baila charanga con posa no va Con posa y charanga yo traigo ahora Oye mi nueva hora Baila charanga con posa no va Posa no va es tu mirada Posa no va es mi cantar Baila charanga con posa no va Y me retiro ahora Oye mi salsa Baila charanga con posa no va Baila charanga con posa no va